El pasaje que hemos leído este domingo, 28 del tiempo ordinario, empezaba así el capítulo 22 de Mateo. Pero yo creo que antes de leerlo se tendría que leer también o anticipar dos versículos del capítulo anterior. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, al darse cuenta de que a la parábola de los vinadores homicidas se refería a ellos, intentaron prender a Jesús, pero tenían miedo del pueblo. Esto no lo leemos, pero si no, no sabemos dónde estamos. Y ahora se entiende cómo empieza la lectura de hoy. Jesús reaccionó y les habló de nuevo en parábolas. Bien, esas parábolas han ido seguidas una detrás de otra. Tres parábolas que empiezan, todas las tres, con una referencia a un individuo que se llama el hombre. Por ejemplo, un hombre tenía dos hijos. Una parábola. La segunda, que también leímos, la semana anterior, dice, un hombre dueño de la casa plantó una viña. La que leímos hoy empieza también así, un hombre, rey, etcétera, etcétera. Esta manera de recalcar el término hombre, indica, o si queréis, humaniza la persona de Dios. Al ponerlo en parábolas, siempre pone un hombre. Un hombre. Perdón, hoy quizá también se tendría que decir alguna vez una mujer, pero esto ya formaba parte de una manera de ser que en el tiempo de Jesús todavía estaba en ciernes. La parábola que hoy hemos leído es este rey que celebró una boda para su hijo. Estas parábolas son muy duras en general y esta durísima. Porque al ver el rey, que los criados han sido maltratados, incluso los han matado. Dice que el rey aquel, el texto del Códice de Beza pone el aquel, el rey aquel, al oírlo, quiere decir que se lo han contado, esto no está en el texto normal, se airó. Y habiendo enviado a su tropa, o sus tropas, como queréis, exterminó a aquellos asesinos y quemó su ciudad. Es muy duro, pero más duro es lo que ha ocurrido con sus criados. Pero entonces cambia de estrategia. Entonces dice a sus siervos, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Y pues a los cruces de los caminos. Y a todos los que encontréis invitados a la boda. Que hay un cambio. Este cambio se va notando por todas las partes en los evangelios. Algunos más, otros menos. Yo diría que son dos planes de Dios sobre el Mesías. El plan A y el plan B. El plan A sería la boda del pueblo, sería el pueblo de Israel, con el hijo. Pero el plan B, como que los invitados se han hecho indignos, los va a buscar por los cruces de los caminos a la gente más tirada que encuentra. Pero quiere que se llene la boda. Así al final de la parábola, cuando pensábamos que la parábola ya estaba terminada, dice así, al entrar el rey, para ver los comensales, son estos comensales que ha ido a buscar por todas partes, se dio cuenta de que había allí un hombre, de nuevo la palabra hombre, que no llevaba vestido de boda. Este detalle no lo encontraréis en los otros evangelistas. Y le dice, amigo, vaya trato, precioso, ¿eh? Va siendo el vestido de boda, pero lo llama amigo. Digo, ¿cómo es que has venido aquí sin vestido de boda? Él se quedó mudo. Entonces el rey dijo a los siervos, cogerlo por los pies y las manos y lanzarlo a la tiniebla más foránea. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Es duro. Estas palabras son muy duras, pero es que es más duro, es todo lo que ha ocurrido. Este sería el plan B. El plan B en el que Dios ha invitado a todo el mundo. Y este hombre que no lleva el vestido de boda significa a todos los que no han sido capaces de darse cuenta de que entramos todos en una unianza con Dios donde hace falta que entremos dignamente con el vestido de boda. Gracias. 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 Gracias.